Música Algunos científicos creen que nuestro universo nació de la nada. Más concretamente, de unas leyes de la física que no permiten otra posibilidad que esa. La de un universo sin causa externa, que nace espontáneamente de la nada, a partir de fluctuaciones cuánticas. El término fluctuación cuántica, puede parecer intimidatorio, pero en realidad, resulta relativamente sencillo de explicar. Una fluctuación cuántica es una variación temporal en la cantidad de energía en un punto determinado del espacio. A nivel cuántico, es decir, a escalas microscópicas, la nada siempre produce algo. Aunque sea apenas durante un instante. La nada es algo muy inestable. Según la teoría cuántica del electromagnetismo, las partículas pueden surgir de esa nada, siempre y cuando desaparezcan prácticamente de inmediato, en una fracción de tiempo minúscula. Determinada por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esa fracción de tiempo, es de hecho, la más minúscula posible. Aquella por debajo de la cual, ni siquiera existe tiempo. Pero descubrir que nuestro universo nació de la nada, entendiendo nada por ausencia de espacio y tiempo. Y que toda la materia y la energía que alberga, surgieron de un minúsculo desequilibrio entre materia y antimateria, durante los primeros instantes del Big Bang, sólo hace retroceder un paso la pregunta clave. Si las leyes de la física dicen que la nada siempre produce algo, es decir, si la nada alberga a la potencialidad de la existencia, ¿de dónde salen esas leyes de la física? ¿No es la potencialidad de existencia algo en sí mismo? ¿Por qué es el protón dos mil veces más pesado que el electrón, y no diez mil, cien mil o veintitrés? Si algo tan improbable como la existencia de inteligencia en un universo apto para la vida ha ocurrido, y nosotros somos la prueba de ello, sólo caben dos explicaciones. Primera. Es magia. Segunda. Existen decenas de miles de millones de universos paralelos, con leyes físicas propias. Leyes ambientales y accidentales que gobiernan la energía y la materia, y cuyos valores varían de un universo a otro. Así pues, es muy probable que nuestra realidad, no esté formada por un único universo. Sino por un multiverso infinito en el que cada uno de los universos que lo componen cuenta con sus propias leyes físicas. En alguno de esos universos, la vida es imposible. En otros, es tan viable que ésta florece de inmediato, en todos aquellos planetas que reúnen unas condiciones mínimas. En otros, sus particulares leyes de la física, provocan que el universo colapse sobre sí mismo nada más nacer. Otros, están destinados a quedar vacíos de materia o de energía con el transcurso del tiempo. Infinitos, eternos y muertos. Hipótesis. Antes del Big Bang, hubo otro universo que se contrajo y luego, al rebotar, dio lugar al nuestro. Entonces según la teoría de la gravedad cuántica de los lazos, nuestro universo sería el resultado del rebote de un universo previo que colapsó bajo los efectos de la gravedad. Esto ha sucedido muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!